La Escuela de la Magia La Escuela de la Magia Que habla de personas que influyen directamente en la sociedad Que manejan, regulan y controlan los hilos De las partes o los estamentos gubernamentales Y pertenecen a grupos Entonces mucha gente habla que una chica saluda de una forma Pertenece a determinada secta Que las reuniones que hace un grupo de gente encapuchada Pertenecen a determinada secta Que los presidentes en Estados Unidos Pertenecen a determinada secta Y así sucesivamente nos encontramos Que efectivamente hay una cantidad de sectas Que tienen una cantidad inevitable de súbditos Entonces empezamos a enmarcar todo desde una religión Que tiene una cantidad de fans O de seres fervientes Que regalan su platica ya Como han aparecido en los videos últimamente O una cantidad de super dioses Que tiene una cantidad de seguidores Y una cantidad de gente Que hace lo mismo Viene una de las partes principales de la magia Amigo mío, crear una secta Crear un grupo Dominar a un grupo Eso es lo más fácil que hay en este mundo Todo lo que se necesita es un micrófono Un ambiente más o menos cerrado Y un manejo De las emociones humanas Y empieza usted a crear un grupo de religión De secta De lo que usted quiera Pero en todas esas sectas En todos esos grupos En absolutamente todos Exceptuando en el satanismo Ningún grupo le va a hablar Del poder que hay en usted ¿Por qué? Porque no les interesa que piense Analice todo Absolutamente todo Y a estos grupos no le interesa Que sus súbditos Sus seguidores La gente que va allí Sus fervientes devotos Lo que le importa a los líderes de ese grupo Es que usted no piensa No debe pensar Y sea una persona sometida ¿Por qué? Porque usted representa la mina de plata Usted representa el trabajador Representa el peón de ese grupo Y usted dice Uy, qué chévere Estoy en no sé dónde Y voy evolucionando Y estoy en la puerta no sé cuántas Y me enseñaron del mundo chino Y me enseñaron una cantidad de cosas Ah, pero usted sigue estando dominado ¿Por qué? Porque hay alguien al frente Que dice yo mando Yo ordeno Yo gobierno Yo soy su líder En la magia no funciona eso De hecho hay muchísimos grupos Que hablan de la Wicca Venga yo soy el sacerdote Wicca Vamos a hacer un ritual Yo los dirijo Yo soy aquí el que mando Yo soy el guía El maestro El iniciado El superdotado El experto Y ustedes son cero Y son muchísimos los grupos que hay Mírame Unas sillas inmóviles Las religiones Lamba el piso con la lengua Y la gente lo hace Por pertenecer a ese grupo Pero todos los grupos le van a decir exactamente lo mismo Lo van a mantener mentalmente abajo Lo van a mantener sometido Subyugado Le van a colocar órdenes Sus famosos Métodos de preparación mental A través de diferentes sistemas Usted no puede dejar la luz prendida de su cuarto Después de las 9 de la noche Porque está cometiendo un error Un pecado Lo que sea Apague la luz Usted tiene que venir al culto A las 9 A las 11 A las 3 A las 5 Tiene que traer viandas Tiene que traer plata Tiene que traer Viene a hacer Haga No haga ¿Cómo se llama eso? Entrenamiento mental Ya hay grupos Hay una cantidad de sectas Que son Solo para hombres Allá no pueden aparecerse las pobres mujeres Bueno casi en ninguna secta aceptan mujeres Ni siquiera en las religiones En las religiones las aceptan eso Como porque les tocó a duras penas De lo contrario no Y eso hablan siempre mal de las mujeres Pero son grupos de hombres Donde les prometen que Después de que suba A 44 escalones A través de una serie de cursos Cursillos Y cosas así Va a llegar a ser un maestro Si Espera y verá que no Todo eso se hace con el ánimo de Dominar Manipular Someter Cuando nosotros como seres humanos Como personas Como entes Donde vibra un espíritu de todo el poder Colocamos la cabeza debajo de los pies de alguien Ese alguien nos pisotea Somos nosotros los que nos arrodillamos para que nos humillen Y somos nosotros los que utilizamos El pobrecitismo La autolástima Mis problemas Mi sufrimiento Mi agonía Mi desgracia Que son los elementos básicos Con los cuales sigo siendo un sometido ¿Por qué? Porque no tengo carácter ¿Por qué? Porque no tengo espíritu ¿Por qué? Porque no tengo fuerza de acción Y esto no solamente pasa en las sectas Pasa en las casas En los hogares En el trabajo En la vida Pasa en todos los sitios Entra un ladrón con un cuchillo Con un revólver de mentiras A un restaurante ¡Quieto! Todo el mundo Que esto es un atraco Y todo el mundo Sí señor ¡Quieto! ¿Quién lo enfrenta? Nadie Automáticamente Generó un poder increíble Sobre 20, 30, 40 personas En el desastre de las torres de Nueva York En uno de los aviones Iba un solo asaltante Con otros dos Y llevaban solamente un bisturí En ese avión Más o menos irían unas 65 personas Entre hombres y mujeres Y todo el mundo se paralizó Todos quedaron quietos Estáticos como estatuas Y él es el que manda Eso solamente demuestra La forma Como las mentes son tan fáciles De dominar La gente que piensa Que va a encontrar Una respuesta a sus problemas Que va a encontrar Una guía Que va a encontrar Una alternativa Que va a encontrar Una ayuda Para salir de los problemas Que usted mismo Se ha creado Empieza a aceptar Todo lo que quiera Y cuando entra Un tipo de secta Señorita Venga para acá Eso le pasa a las mujeres No a los hombres Señorita Venre para acá ¿Usted está dispuesta Están tardar a la secta? Sí señor ¿Está dispuesta A entregar todo? Sí señor Sin ningún problema Sí señor Sin ningún reproche Sí señor Sin ningún comentario Sí señor Entonces vamos a proceder A una limpieza De energía Oh wow Ella feliz Que le van a quitar Todos sus males Que tienen la cabeza Y que tienen su cuerpo Y que tienen su vida Para que le vaya bien Le dan un par de tragos Le acuestan Le abren las piernas Y desnuda Y empiezan a pasar Una cantidad de tipos Encapuchados Por alrededor de ella Y cada uno la posee Como se le dio la gana Y ya Cuando terminaron los 30 La niña está purificada ¿Puede salir a contar? No ¿Puede decir algo? No Pero ya está ahí Y empezaron a coger Esa vulnerabilidad Del espíritu Para aprovecharse de ella A los hombres Les hacen cosas peores Y tienen que aguantarse Para pertenecer a la secta ¿Por qué? Porque entre más humillante Sea la misión Que le imponen Más dominio mental Van a generar Sobre esa persona Entonces a un hombre Que lo cogieron Lo desnudaron Lo amarraron De una mesa Agachado Y pasa una cantidad De gente Uy ¿Qué pasó aquí? No pues él ya está Más que humillado Usted sigue perteneciendo A la secta Cuando le dañan El cerebro Usted es culpable Usted es pecador Usted es miserable Usted es un infeliz Solo yo puedo hacer Para que su alma Se salve Usted se coloca Abajo La magia No hace eso Para una persona Que quiere aprender magia Y que quiere liberar Ese conocimiento Dentro de sí mismo Debe tener Carácter Y ser un guerrero La mejor forma De manipular al mundo Es haciéndole sentir Que usted no es nadie Sin mí Que solo a través de mí Usted va a encontrar El bienestar De su alma De su vida El éxito Del dinero El bienestar Pero muy poca gente Le va a decir Que el poder Está dentro de usted En una palabra textual De largo Popular Colombiano Que se puede reducir Absolutamente todo Al concepto Deje la pendejada La pendejada Es la tontería La bobería Las causas Injustificadas Que limitan El espíritu ¿Usted por qué sufre? Venga Usted sufre Porque se le fue un amor Ok Vaya Cualquier secta No le van a devolver Su amor Ni siquiera El amor Por usted mismo Le van a inventar La historia De que usted Es una maldición Y que por eso No tiene derecho A amar Y que hasta que No se limpien Nadie le va a amar Entonces va a pensar En quitarse una maldición Para que la puedan amar O lo puedan amar Pero por qué Le tiene que creer A lo que otra persona Le dice Porque sí Uno no puede creerle a nadie A mí no me crea Ni cinco Lo que yo digo Porque soy loco Pero usted solito Es el que vende Su debilidad Usted solita Es la que vende Su pobreza mental Usted solito Y solita Es la que vende Su dolor Una persona de éxito No se pone a contar Sus penas Sabe que cualquier problema Que se le presente En la vida Es una oportunidad Gigante Para resolverlo Para salir avante Para sentirse orgulloso De sí mismo Y para superar La limitación Se acabó Una relación pareja Ok Se acabó Y lo hago con don aire Con dignidad Le pongo ganas Le pongo entusiasmo Y venga a ver Cómo empiezo Mi vida Perdí un negocio Si ya monté Un negocio Vuelvo y monto otro Tengo una enfermedad Voy a mirar Hasta donde puedo Ayudarme A autocurarme Voy a cambiar La dieta Voy a manejar Otros recursos Pero no voy a permitirle Que la enfermedad Me domine Tendrá que matar Que tengo un problema En el estudio Deje la bobada Deje el whatsapp A un lado Deje el facebook A un lado Deje perder el tiempo Y concéntrese a estudiar Exíjase Mire amigo mío Usted le puede rogar A todos los demonios Y a todos los dioses Y a todos los maestros Iniciados Líderes De cuanta secta Existe en el mundo Si usted pesa Mucho Y necesita adelgazar Puede ir A los mejores médicos Del mundo Puede ir A donde usted quiera Diablos Dioses Vividores Estafadores Grandes maestros Mesías Iniciados Lo que usted quiera Pero nadie le va a ayudar ¿Usted quiere bajar de peso? Si señor ¿Qué tiene que hacer? Maneje la dieta Y empiece a hacer deporte Todos los días Tiene que exigirse Para eso Pero la gente Llega a tal extremo Que fuera que se exige Hace deporte Guarda la dieta Entrena durísimo Trabajando con esfuerzo Se logran los frutos Téngalo por seguro ¿Y qué pasó? Que cuando ya se ve bien Gracias a Dios Ay gracias Fue Dios El que hizo el trabajo Nada Dios no hizo ni agua Por usted Lo hizo todo usted solito Dios no va a venir Esta noche Amigo mío Allá a su cama Con todos los problemas Que usted tiene O que cree tener encima Y no va a pasar Su mano Ni la izquierda Ni la derecha Porque no tiene Para que usted Mañana Que tanto ha sido Tan devoto Que tanto le ha rezado Que tanto le ha pagado No va a aparecer mañana Para decirle Ya Tus problemas Han sido solucionados La cuenta La tarjeta de crédito Por la que la están demandando Ya se pagó El problema Que tiene Ya se curó Su marido Mañana va a estar Manso Como un cordelito Nada de eso Va a pasar El problema Es de uno Con uno mismo El problema El problema Es mío Cuando lleno Mi vida De autolástima Cuando llevo Mi vida De impaciencia Cuando llego Y considero Que las cosas Se deben hacer Automáticamente Para que yo Esté bien Sin luchar Sin trabajar Sin hacer nada Si hago un ritual A la persona A la persona Para que a mí Me vaya bien Mire La magia Está hecha Para los ganadores No para los perdedores Los perdedores Se arrodillan Lamen el piso Y meten la cabeza De bajo los pies De otro Eso es un perdedor Un perdedor Tiene una mente débil Que hace negociaciones Con el mal Mire yo le doy Todo lo que quiera Pero no me pegue Mire mi amor Yo le doy Todo lo que quiera Hago lo que quiera Le acepto Todo lo que quiera Si quiere Traiga la otra vieja Vivir aquí con nosotros Traiga todo A quien quiera Yo le hago todo Le cocino Le plancho Le lavo Le cocino Todo lo que quiera Pero no me deje Mi vida No te vayas a ir Porque sin ti Me muero Ay que voy a hacer Me quedé sin empleo Ahora mi desdicha Mi desgracia Ay cuanta plata Debo O sea Le pone uno Tanto drama A la vida Pierde tanto La calidez Y la dignidad Que se considera Uno Un discapacitado Paralítico Tritrapléjico Mental No es en serio Uno deja de vivir Deja de soñar Deja de tener fuerza Deja de luchar Deja de guerrearse En la vida Por caer en el dolor En el abatimiento En el sufrimiento En la agonía En la autolástima Y somos presas fáciles Amigo mío Si usted se lo propone Todos los días Y le pone un poco De voluntad Empiece por arreglar Su cuarto Empiece por arreglar El cajón de su ropa Empiece por mirar Su propia vida Empiece por mirar Cómo tiene las uñas De los pies Las uñas de las manos Cómo se cuida Cómo es su actitud En su hogar Con la gente Que le rodea Cuánto Cuánta imagen Le vende usted A la gente Que le rodea Le vende una imagen De un guerrero De un ganador O le vende Le vende la imagen De un pobrecito Miserable Sufriente Lleno de autolástima Y de miseria Porque no tiene un espíritu Puede tener un cuerpo Pero ese cuerpo Sin espíritu Sin lucha No sirve para nada Pero ese es el fruto De lo que uno Ha recibido A través de la vida Ese es el fruto Del no haga No vaya No siga No suba No luche No guerríe Vénzase Cuando es tan fácil Cambiar esa polaridad Es cuando uno Tiene que empoderarse ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que caer? ¿Por qué tengo que desgraciarme? ¿Por qué tengo que ser Un miserable porque otro quiere? No, es que es mi trabajo Es mi vida Es mi destino El que yo construyo diariamente Que hay que hacer un esfuerzo Como todo en la vida Amigo mío Mire Dentro de uno de los capítulos Del libro de Satanismo Vieron las partes que dice Que el hombre débil Le pide lo mismo a Dios Que le pide lo mismo al diablo Denme Señor Arregla mi vida Arregla mi problema Cambia Señor Yo te amo Señor Soy tu siervo Señor Devuélveme la paz a mi alma Más que mi novia Mi novio regrese Que vuelva a tener Un buen empleo Señor Y el señor diablo le dice Yo no hago pacto No le puedo dar nada O el señor Dios le dice Nada Porque ninguno de los dos existe Que creo yo Que está hablando El otro señor No es que al diablo También le dicen Señor Maestro amo Pero lo que hace la gente Diciéndole a ellos Es eso Pedirles Venga y arregleme Mi problema Venga y solucione Mi problema Venga y solucione Mi conflicto Venga arregleme El motor del carro Venga y sea un esclavo Que me solucione Mi vida Porque yo soy incapaz De solucionarla Entonces una persona Que es tan débil Del pensamiento No importa el cargo Que ocupe Hay unos presidentes De las repúblicas Que son tan supremamente Débiles Que no sé Cómo los pueblos Llegan a permitir Ese tipo de cosas Faltos de carácter Faltos de decisión Faltos de temple Que siguen ese dogma De la iglesia Hay que perdonar Entró el ladrón A la casa Y entonces están Sus hijos Está usted Y entró el ladrón Ama tus enemigos Ay yo voy a amar al ladrón Ay señor ladrón Bienvenido ¿Qué quiere? Toda su plata Sí señor ladrón Tome Las joyas Sí señor Tome Dígale a su mujer Que se desnude Sí señor Mamita Desnúdate Y atiende al ladrón Pero también quiero Sus hijas Mijitas Atienden al ladrón Ay señor ladrón Dios dice Que hay que amar A los enemigos Perdonar a los que Nos hacen daño No te preocupes Llévate todo Y fuiste feliz O quieres algo más De verdad En serio Que tenemos que llegar A eso Eso es lo que Nos han vendido En todas las historias En todas las sectas Nos hacen asociaciones De paradojas De los pobres El pobre Lázaro Que pidió limosna Al rico Epulón El paciente Job Que aguantó Toda la miseria En serio Tiene uno Que aceptar Todo eso No amigo Mío Esas son Las ataduras Del pensamiento Solamente Mientras que yo Tenga dignidad Mientras que tenga Un poder Una bruja Un mago Un hechicero Una meiga Cualquier ser De especie De la naturaleza Que no sea Un humano Nunca sufre De autolástima Nunca sufre De ese concepto De culpabilidad Aún la serpiente Moribunda La que le han quitado La cabeza Sigue mordiendo El cocodrilo Lucha Por obtener La presa Y si le quitaron Una patica Sigue con Las otras tres Si le quitaron Dos Sigue con Las otras dos Pero no se pone A llorar Y si le quitaron Las cuatro paticas Y le quitaron La cola Se muere Luchando Pero no se llena De autolástima El ciervo Que fue atrapado Por el león Y no murió Y quedó herido Y llega Donde los demás Ciervos Ellos no se van A compadecer Ay pobrecito Como sufrió Le dolió Le duele Está sufriendo mucho Los leones Ni los ciervos Lo van a hacer Cúbrese Y al ciervo Que hace Levanta su cabeza Y se llena De orgullo Y lucha Para sobrevivir Sin humillarse Él no se acuesta A morir Nosotros esperamos Que nos den Que nos solucionen Que nos traigan Que aplaquen Nuestra necesidad El único ser De todas las especies Que existen En este planeta Que es un Físico Mantenido Es el hombre En todo aspecto Cuando hablo De hombre Hablo de los dos géneros Hombre y mujer El papá Que tiene que ir A trabajar Y traerle la plata La comida El diario A traer todo En la casa Mientras que los hijos Aún estando grandes Se la pasan Todo el día Acostados Viendo televisión Porque no hacen nada Pero una de las niñas Grita desde el baño Mami Tienes una toalla Que me regales O el hijo Por la mañana Pa Tienes una máquina De afeitar Si pero ustedes Que hacen Para conseguir eso Nada Está el esclavo Que viene Y les trabaja Todos los días Y les trae todo En la selva Y en la naturaleza No hay ningún animal Que no se gane Su comida Ni uno solo Porque no existe Excepto cuando son Críos Cuando son pequeños Los mantienen Hasta que llega El destete Y después les dicen Que pena Usted se va de aquí Y mira como Búscalo el diario Y ayuda a traer Comida para todos Y entre todos Formamos una manada Como los perros De la pradera Como las hienas Formamos como Los lobos Una manada Y entre todos Cazamos Y entre todos Comemos Pero aquí no hay Un mantenido Porque el ser humano Si Porque al ser humano Le enseñaron A eso Le enseñaron Exactamente eso Que va en contra De la naturaleza Cuantos hijos Tienen 38 40 años Y viven De mantenidos En la casa Del papá Y de la mamá Y no hacen Absolutamente nada Cuanta gente Depende De las otras personas Cuantos vividores Se llenan Y se lucran Con el trabajo De otros Sin hacer Absolutamente nada Entonces amigo mío Caemos en otro mundo En la pobreza Del espíritu humano Nos refugiamos En nuestro propio dolor En nuestra propia miseria Nos destruimos Porque se acabó Algo De nuestra vida Nos encerramos En la depresión Más absoluta Vamos a psicoterapias Pagamos una cantidad Y le puede ayudar A uno en una psicoterapia Dejemos la bobada Uno puede ir a hablar Con un psicoterapeuta No es que me pasa esto Ajá Y es que me sucede esto Y no sé qué hacer No sé qué voy a hacer Con mi vida Es que me siento mal Esa persona me hace falta Ese trabajo me hace falta Siento una depresión Tan grande No me siento bien No sé qué Si sé cuándo Y el psicoterapeuta Lo mira a uno ¿Quién sabe pensando en qué? Pero no le va a decir Venga reaccione Levántese temprano Coja Vaya al espejo Abra la puerta del baño Desnúdese Mírese en el espejo Mírese a los ojos Y diga cuac cuac Sí Esa palabra decente Que uno se dice Cuando se machuca un dedo Y que no la puede decir públicamente Sí Ese cuac cuac Pero hay que decirlo Con fuerza Que salga desde adentro Y que diga No más A partir de hoy Voy a ser un guerrero A partir de hoy Soy yo el que domino Y arreglo mi vida A partir de hoy Soy yo el que voy a cambiar Que se fue Que le vaya bien Que se perdió Bien perdido Pero consigo otro Me merezco estar bien Y ese bienestar No me lo va a dar nadie Eso es del mundo De la magia Pero esto no se lo van a decir En ninguna secta No se lo va a decir nadie Porque si usted se cura Muy rápido No va a seguir pagando La psicoterapia Y se pierde el negocio Si Dios llegara a ser Un solo milagro La iglesia se acabaría Así de simple Si el demonio hiciera Un solo pacto Se acabaría el demonio Pero como no existen El negocio sigue Y usted va a seguir Aceptando su miseria Hasta cuando usted se vaya Entre al baño Se mire en el espejo Se dé cuenta Cuanto vale Y diga cuac cuac No más Y empieza a exigirse Cada día Levántese temprano Póngale ganas Póngale actitud Pero todos los días Y lo mejor Para eso amigo mío Es que se proponga Hacer deporte No hay nada mejor Para fortalecer La voluntad humana Que hacer algún ejercicio Todos los días Hoy voy a caminar Una hora Llueva Truene Relampaguee Párese del pelo Quien se pare Pelee Quien pelee Voy a empezar A fortalecer mi espíritu Hoy me voy a exigir Voy a caminar Una hora Y punto Y ese concepto Lo tiene todas las noches Y se empieza a exigir Todos los días Ahí empieza a fortalecer Su voluntad Cuando se dé cuenta Va a decir Voy a empezar A vender arepas Voy a buscar un trabajo Voy a ponerme a estudiar Me voy a exigir No voy a permitir Que nadie me destruya Que si tengo que quedarme solo Me quedo solo Que si tengo que empezar De cero Empiezo de cero Que si me equivoqué Aprendo la equivocación Pero no me voy a hundir Usted puede vender Todo el pobrecitismo Que quiera Puede vender Toda la lástima Que quiera Págueme Obviamente Si me va a pagar No importa Yo le puedo escuchar Todas las tardes Su cháchara Su historia Su dramático problema Ay que la violaron de niña Ay que lo violaron de niño Ay que mi papito se murió Ay que mi papita se murió Y toda la tragedia De las vidas Hágalo Ay eso es un pasado Que nadie va a cambiarle Si quiere puede seguir Viviendo toda su vida Miserablemente Pensando en el pobrecitismo Lo que le pasó Lo puede cambiar Puede transformar Una sola cosa De lo que usted vivió A no ser que tenga interés Como toda esa cantidad De mujeres Que salieron hoy en día A demandar a sus antiguos amantes Que porque las violaron Es pura carreta Veinte Veinticinco años después Ay no es que antes Ese señor me violó a mí Es su palabra Contra la de él Si usted puede decir Un millón de cosas Pruébelo Pero esa persona Va a ser siempre Una infeliz Viviendo del pasado Si en su momento No actuó Para qué Y hay que ver Qué interés Existió en ese momento Siempre la historia Tiene dos caras De la moneda Y siempre la gente Cuando quiere hacerse La víctima Va a recurrir A lo más bajo Para hacerse la víctima Para extorsionar Al otro en la lástima Téngame lástima Tenga Compadezcase De mí Sí Venga Apiádese De mi sufrimiento Apiádese De mi dolor Apiádese De lo que estoy Viviendo Y chille Es falta de coraje Falta de carácter Si una persona Hiciera una terapia Y se pudiera ver Fuera de sí mismo O pudiera filmar Con su teléfono celular Y pudiera grabarse En las noches De depresión En los días De depresión En los días De la venta De su tristeza Y su dolor Pudiera grabarse Los gestos Que hace Pudiera verse Cómo hace el drama Cómo se convierte En un artista Increíble Una actriz Un actor Supremamente genial 20 Oscars Se merece En la actuación De la miseria humana Diariamente en la vida Si uno pudiese Grabarse a sí mismo Cuando está haciendo El show De vender el dolor De vender el drama De su sufrimiento Y después Con una cabeza fría Y una mente serena Pudiese contemplar Ese video A ver qué pensaría De usted mismo Y cómo soy de mentiroso Qué inventos Los que yo me hago No, no Qué lavado de cerebro Y cómo timo A los demás Vendiéndoles la historia Pero como quiero Sacar provecho Sin hacer nada Como quiero Obtener ganancias Sin hacer nada En el mundo del facilismo Tengo que recurrir A ser Más actor Y más actriz Del mundo Despertando dolor Amigo mío Eso no funciona En el mundo de la magia La magia funciona Con el poder Que hay dentro de usted Todos los elementos De la magia Una pócima Un ritual Un filtro Un hechizo Un encantamiento Un conjuro Son amplificadores De la energía Que hay dentro de usted Y lo he repetido Desde el principio Cuando inicié Estos programas La magia Por sí sola No funciona Mire Le puedo dar Un amuleto El mejor amuleto Que hay en el mundo Que es una piedrita negra Que tiene El poder Más increíble Primero Usted no me lo va a comprar Porque vale mucho Y segundo El día Que yo le entregue Esa piedrita Decir Ay Este mano Está estafando Porque usted se imagina Un amuleto Es que la gente Es muy tonta Con todo respeto De muchos tontos La gente piensa Que un amuleto Es una moneda Enchapada en oro Con chispitas De esmeraldas Chispitas De diamantes Chispitas De rubíes Y chispitas También Bueno no mentiras Chispitas no Entonces Que esa moneda Grandísima Llena de todos Esos lujos Y joyas Es un amuleto No eso es un pedazo De oro Con un poco De piernas Preciosas Que a la larga No es más sino Barro Hay una piedrita Negra Parecida al onyx Muy difícil De conseguir Esa piedra Posee Un poder natural Que si está Activada A través De una vieja Oración Es tan simple Tan humilde Que a nadie Le importa Pero no más Con que usted La cuelgue En su cuello Toda su energía Natural Se amplificará Mucho más Para que le digo Me la va a comprar No me la va a comprar Y si me la va a comprar El día que se la entregue Me dice que lo estafé Entonces no la vendo Eso si es poder Pero les voy a dar Algo parecido A eso En el próximo ritual Del año Del perro Les voy a entregar A todo el mundo Magnetita La piedra Imán Natural Que si la coloca En una bolsita verde Con un pedacito De imán Ni la cuelga Ni la cuelga Al cuello Va a tener Algo parecido Y esa viene Con el ritual Casi gratis Pero nunca va a existir Un elemento mágico Que le cambie La vida Si usted no actúa Puedo entregarle Esa piedrita Que vale tantísimo Dinero Porque es muy difícil De conseguir Y le puedo dar Todo el poder De la magia Le puedo dar La llave De la cuarta Puerta del infierno Que es la puerta A la riqueza Y a la lujuria Para que tenga Toda la plata Que quiera Y todo el amor Que quiera Y sea feliz Le puedo entregar Todos los filtros Más poderosos Y usted va a abrir El cajón De la mesa de noche Y los va a colocar ahí Y va a cerrar el cajón Y no va a pasar Absolutamente nada Porque esto es igual Que la pastilla Que le venden Para adelgazar Claro Esta pastilla Le va a actuar Y le va a funcionar Pero tiene que hacer ejercicio Porque si no hace ejercicio No va a quemar la grasa Que la pastilla Está disolviendo La pastilla Cumple su cometido Usted se toma la pastilla La pastilla Libera la grasa La grasa Entra al sistema circulatorio Pasa por el riñón Pasa por la orina Y el cuerpo Si tengo mucha energía Tengo mucha grasa Ey Quémela Pero el señor Que hace Va a irse a poner A la televisión Y a comer Palomitas de maíz No es que con esta pastilla Me dijeron Que yo adelgazaba Sin hacer nada No amigo Nunca va a adelgazar La acción Hace que el destino Se cambie La acción Actuar Es la clave Puedo tener todo el poder mágico Pero si no actúo No funciona Entonces Usted se califica esta noche Al colocar la cabeza En la almohada Usted puede verse En la cámara De video De su mente Como es Con su famoso Sufrimiento Cuál es la pendejada Suya En la vida Y la palabra Puede que sea Escueta Cruel Y algo dura No es una vulgaridad No es una vulgaridad Es un adjetivo Que demuestra La tontería De mucha gente Que sufre Por trivialidades Si su mamá Se murió Ok Se murió Fue su mamá No usted Usted está vivo Déjela ir En paz Libérela Y libérese De ella Porque ya no existe Que haya un problema grave Búsquela solución Maneje sus emociones Sus sentimientos Omar Tengo un hijo enfermo Luche Por ayudarlo Hasta donde usted pueda Pero recuerde Que es el destino De él también Y hasta donde usted Pueda hacerlo mejor Hágalo Pero hágalo Con dignidad Con fuerza Con energía Y no tome a su hijo enfermo Como un escudo Ay doctor Que pena No puede venir a trabajar Es que tengo el niño Muy enfermo Y el niño Tocó llevarlo al médico Mentira Porque la que llevó El niño al médico Fue la abuela Y ella se quedó durmiendo Hasta las 11 de la mañana No se escude Detrás de su hijo Enfermo Ni se escude Detrás de su hijo O de sus hijos Para no hacer Tanto el hombre Como la mujer Hay que tener carácter Hay que tener honor Hay que tener dignidad Y hay que tener orgullo De lo contrario La maya no va a funcionar Esto es para todos Los oyentes Que llegan nuevos A la sintonía Que de pronto Han pensado Que la magia Es Venga yo le doy Una cosita pequeña Y ya mañana Por la mañana Todos sus problemas Se han solucionado La magia es otra cosa La magia es la fuerza De la grandeza Del espíritu Que hay en usted Todos los rituales Todos los elementos Mágicos Son amplificadores Del poder Que existe En su mente Por eso La magia Lo hace diferente Al común denominador Porque libera Más allá Magnifica Toda su fuerza Un amuleto Verdadero Un talismán Verdadero Está atrapado En algo muy humilde Y tiene poderes No se consigue Fácilmente Por eso Es algo muy especial Para el mundo Pero hay un amuleto Más poderoso Que todo eso Se llama Su voluntad No la promesa Que va a hacer La voluntad De empezar a hacerlo Ahora Cuando escuche Este programa Sin importar La hora que sea Cuando termine Que va a ser En breve Porque no se toma Un tiempo Y vaya a arreglar La cocina No Mi cocina Está arregladita Si camine Sacamos un poquito O corremos La nevera Y miramos El nido De cucarachas Que hay allá atrás Y la cantidad De mugre Que tiene Camine Miramos La cantidad De hoy Que está Sin lavar O que lavó Hace como Cinco meses Y ya no hace Nada Empieza Por arreglar Su cocina Por dejar La loza Limpia Si es de noche Dejar la cocinita Bien arreglada Para que mañana Cuando se levante Diga Wow Que rico La cocina Está limpia Y al menos Llenarse De otra vibración Pero le puedo Garantizar Que si escucha Este programa De noche Son muchas Las cocinas Que están llenas De sobrados De comida Platos Y pocillos Sucios En un desorden Total Hay tirados Sobre el lavaplato A duras penas Y la caneca De la basura De la basura Que se rebosa De basura Atrayendo cucarachas Quiere triunfar En la vida Comience por la cocina Gracias a Mario Allá en la ciudad De Cancún En México Muy amable a Mario Un abrazo Para él en México Y un abrazo Para todo el mundo Mañana nos vemos 9.30 minutos De la mañana La hora de las brujas A través de www.radiochronos.com Mañana es la hora De las brujas Día especial Mañana Un abrazo Para todo el mundo Una feliz noche Deje la cocina arreglada La ropita lista Para mañana Vaya lave Toda esa ropa vieja Que tiene allá Vaya la ropa sucia Quítese la ropa interior Que ya la uso Todo el día Está sudada Bácalá Y coja ya en la ducha Y lávela De una vez Deje lavadito todo Acostúmbrese Voluntad Eso hace la diferencia Entre quien la lava Esta noche A quien la acumula Para lavarla el domingo Mal lavada Un abrazo gigantesco Nos vemos Chao